Hola, ¿qué tal amigos de Larguende? Les saluda Karel Morales, muy contenta de estar aquí con Nora Velázquez, mejor conocida como Chabelita. ¿Cómo se siente de estar nuevamente aquí en Colín? Muy agradecida de que me hayan dado la oportunidad de venir nuevamente a presentarles mi show. Espero que la gente la pase muy contenta y con mucho calor, muy rico, porque me encanta el calor y este lugar es muy lindo. ¿Actualmente se encuentran realizando presentaciones con la República? Sí, ahorita voy a ir a Monterrey nuevamente después de varios años que no voy. Y bueno, he estado yendo a algunas partes de la República, no muchas, pero sale trabajo. Y he estado trabajando también en Los Ángeles, California, para la población de los latinos que están allá viviendo. Estoy presentando unas improvisaciones de Chabelita en un programa con Lagrimita y Costel, dos payasos. ¿La hemos visto en el programa de la Casa de la Risa planes de incursionar en algún otro programa o ya como Nora Velázquez como actriz? Bueno, me han hecho el favor de invitarme a tres telenovelas, pero yo la verdad es que prefiero hacer el show, porque me gusta más trabajar con el público en vivo, aunque es un reto muy grande, pero me gusta más ese tipo de representación que la televisión. La televisión me encanta, pero es como más fría y el público está lejos, uno no lo ve. A mí me gusta sentir al público. ¿Y planes para volver a algún programa que ahorita no hay, por supuesto, de comedia más que este? ¿Alto reír? Pues no, ahorita no hay planes. Tuve la invitación, pero no estoy capacitada para hacer ese tipo de trabajo. Prefiero trabajar de otra manera. Me gusta más trabajar atrás de cámaras los personajes, porque la comedia es un misterio, es una magia, es algo muy especial que hay que respetar mucho. No hay que hacer burla de la comedia. Nora, con este programa se ha armado mucha polémica, los grandes comediantes como Ednor Suárez han criticado. ¿A qué le gusta? ¿Qué opina usted? De hecho, leí algunos comentarios que rechazó la invitación de participar, porque no le gusta que la critique. No, yo creo que no, es que no me guste, me gustan las críticas positivas, las críticas que son para crecer, pero me parece que no es necesario que un jurado me califique mi trabajo. A mí me gusta que lo califique el público, porque él es el que decide, finalmente. Pero respeto, esta es una propuesta diferente y se respeta, ¿no? ¿Pertenece a Televisa? Yo no, no, yo no tengo exclusividad con Televisa, ni es mi casa. Yo soy una empleada que cuando me llaman voy a trabajar. ¿Y en algún momento a las no le gustaría impulsionar en otras televisoras, ya ves en TV Azteca o en algunas otras de otros lugares, no? No, 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 trabajo para Los Ángeles, este es un canal, Canal 60, 62, perdón, ahora se llama TV Estrellas o algo así se llama. Es un canal que está apenas creciendo y es especialmente para la población latina que radica en los Estados Unidos. Eso me encanta porque me parece que ahorita, si me dan la oportunidad de trabajar allá, la gente de allá está muy necesitada del humor de sus mexicanos. Entonces prefiero, prefiero trabajar para esa gente y le agradezco a Televisa la oportunidad que me dio de trabajar en su programa de La Casa de la Risa y a don Héctor Suárez en especial. Pero ahorita sí prefiero, con mi show y los programas en Los Ángeles. ¿Planes como algunos otros comediantes de incursionar en el cine? Yo ya trabajé en varias películas, ahorita no, no hay chance de trabajar en cine porque mi trabajo como comediante está pues en muy buen lugar. Tengo mucha, este, ahora sí que todavía mucha aceptación de la gente, aunque Chabela ya tiene 10 años en la televisión, yo debo de sentirme muy agradecida porque la gente sigue sosteniendo mi trabajo en la televisión. ¿Y de grabar algún material como de parte de su show o algún libro como algunos comediantes también? No, yo no tengo esa capacidad, yo soy una mujer con muy poca capacidad. Realmente hago lo más que puedo dentro de lo que yo sé hacer. Prefiero que los escritores, que saben su oficio, escriban los libros, los cantantes canten, yo soy comediante. Puedo intentar hacer un sketch de una persona que escribe un libro porque soy una comediante, pero hasta ahí no, no tengo esa capacidad. ¿Cómo surgió hacer este personaje y por qué llamarlo Chabelita? Bueno, este personaje fue una idea de Alejandro Licona, que es un dramaturgo mexicano, que él le pidió a don Héctor Suárez que me diera la oportunidad de trabajar en su programa de ¿Qué nos pasa? la segunda versión y que él me escribió un personaje. Don Alejandro Licona me conoce desde hace muchos años y él tuvo la intención de que yo tuviera la oportunidad de trabajar en la televisión. Este personaje le pertenece a don Alejandro Licona. Finalmente, algún saludo, un mensaje para todos los que están sintonizando en Larguende. Pues a todos los que no pudieron venir acá al show, nos extrañamos mucho. Les mando un abrazo muy fuerte y gracias por la paciencia, el apoyo que le han brindado a mi trabajo. A una mujer mexicana, que como todas las mujeres mexicanas, le echamos muchas ganas al trabajo. Gracias.